con Martín Redrado, y vamos a hablar a propósito, entre otras cosas, de este acuerdo del Mercosur-Unión Europea, y en especial, bueno, de esta salida de Cristín Lagarde, entre otros temas, por supuesto, también. Redrado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sofía Bustamante y Javier Díaz, nos saludamos aquí en el canal de la ciudad. ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Gracias por atendernos. A ver, punto número uno, queríamos preguntarle, porque había surgido esta idea. ¿Usted conoce a David Lipton? Sí, 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 lo conozco hace bastante tiempo, nos tocó trabajar hace ya más de tres décadas junto con Jeffrey Sachs, yo era alumno de Jeffrey Sachs en la Universidad de Harvard, y bueno, trabajamos juntos cuando yo comenzaba mi carrera profesional en el plan de estabilización que bajó la hiperinflación en Bolivia. Ajá, porque, bueno, Sofía Bustamante, nuestra compañera mencionaba justamente esto. ¿Cómo ve usted la salida de Cristín Lagarde? Bueno, interinamente va a quedar Lipton, después se va a designar seguramente algún representante europeo para ocupar el Fondo Monetario Internacional. Mire, hay que analizarlo desde el punto de vista europeo. Como usted sabe, hubo en las últimas 48 horas una cumbre de líderes, no sólo para elegir al presidente o al sucesor de un gran líder que tuvo la Banca Central Europea, como Mario Draghi en estos últimos ocho años. Como usted sabe, las normas del Banco Central Europeo permiten sólo una reelección, no había forma de que Mario Draghi pudiera haber sido reelecto, y entonces hay que mirarlo en un contexto de ojos europeos, de qué perfil se necesitaba para este momento complejo de la economía europea, donde hay que buscar instrumentos no tradicionales, donde no se... hay que atarse a recetas ortodoxas, y bueno, en ese sentido entonces no se buscó un banquero central tradicional. Como usted sabe, Cristín Lagarde es abogada, ha sido ministra de Economía de Francia, y bueno, luego directora gerente del Fondo Monetario, pero sin duda hay que mirarlo desde ese punto de vista. Europa está necesitando a alguien que garantice la unidad del euro, que garantice bajas tasas de interés, y que si es necesario, si hay una mayor recesión en la economía europea, piense en nuevos instrumentos para precisamente ayudar a la recuperación y a un crecimiento más sólido de esa economía. Con esos ojos hay que mirarlo, no es que Lagarde esté saliendo del Fondo Monetario por algún problema, y bueno, por supuesto mi visión es que esto no afecta la relación con Argentina. Y con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, si bien es un tema para debatir o hablar muchísimo, el presidente de hecho se está reuniendo ayer con los sindicalistas, hoy hará lo propio con algunos empresarios, ¿ve con buenos ojos, Redrado, este acuerdo, si bien va a demorar muchos años en concretarse? Mire, dos planos de análisis allí. Primero, desde el punto de vista de señal, como un sello de calidad, sin duda le da otro estatus al Mercosur, en términos de poder generar un acuerdo de esta envergadura. Sin embargo, los acuerdos comerciales hay que mirarlos desde el punto de vista no solo institucional, sino también desde el punto de vista práctico. Las negociaciones comerciales es cuánto ganás, cuántos dólares ganás y cuántos dólares perdés o cuánto tenés que pagar para poder, en definitiva, aumentar las exportaciones, porque de esto se trata. Los acuerdos comerciales son para proyectar la producción de nuestro país hacia el mundo, y allí han sido más equilibrados los europeos, donde han abierto su mercado en productos que no necesitan, y bueno, y Argentina sin duda va a tener que trabajar, sobre todo en sus productos industriales, en qué salvaguardias le pone, qué mecanismos de protección le instrumenta a sus sectores industriales en la medida en que haya alguna presión importadora. Por supuesto también es que no solo de acuerdos comerciales se puede proyectar la Argentina al mundo, sino que esto pone blanco sobre negro la necesidad de un programa sólido, integral, de estabilización y crecimiento, que baje las tasas de interés, que baje los costos dispositivos, que baje los costos de transporte, es decir, que nivele el campo de juego para que nuestra producción pueda competir, no solo con Europa, sino con el mundo. Martín, buenos días, Sofía Gustamante los saluda. Quería saber qué nos puede aportar esta incorporación como director a David Lipton, porque se dice que en realidad va a ser más difícil negociar con el FMI, usted cree que no, pero ¿qué podríamos ver, algún cambio en concreto o cree que va a seguir exactamente la misma línea? Mire, lo de David Lipton es interino, con lo cual no veo que él haga cambios sustanciales, por supuesto, si tenemos alguna tensión cambiaria en el periodo preelectoral, habrá que conversar con él y con la línea del FMI, pero también habrá que conversar con los accionistas del FMI, y aquí creo que Argentina viene haciendo una tarea de trabajar con los principales accionistas, sobre todo con los Estados Unidos, con lo cual yo no veo que se vaya a complicar la relación con el fondo. Si tenemos problemas, dependerá de la iniciativa argentina proponer soluciones, en particular creo que hay que mirar después de las primarias el 11 de agosto, cómo se puede trabajar o morigerar la tensión cambiaria que siempre ocurre en periodos preelectorales, pero eso va a depender de las iniciativas que tenga Argentina, yo no veo que haya más o menos problemas por tener a David Lipton como director interino, y además cuando se es interino, como usted sabe, no se pueden cambiar muchas cosas, con lo cual mi visión es que hay que trabajar para después del 10 de diciembre en un programa de estabilización y crecimiento, que es lo que Argentina necesita. Redrado, y a propósito de que menciona la Argentina, lo quiero traer a este plano, dos últimas preguntas nada más, usted habló de que nos tenemos que ir preparando, no sé si fuera así directamente, palabras más, palabras menos, para una tensión cambiaria. ¿Esto es así? ¿Usted lo ve así? Mire, siempre en los periodos preelectorales hay tensión cambiaria. Digo, esto lo ha tenido en 2007, lo ha tenido en 2011, lo ha tenido en 2013, en 2015, y también en las elecciones de medio término en 2017. Por lo tanto, más vale prevenir que curar, y más vale estar preparado con todos los instrumentos que se necesitan, porque esto no es una cuestión de este gobierno. Siempre que hay incertidumbre, Argentina, como usted sabe, tiene un país bimonetario, y siempre hay tendencia a la dolarización, y por lo tanto, siempre yo recomiendo, tanto en privado, las autoridades, como en público, que generen las redes de contención necesarias, porque alguna tensión va a existir, esperemos que esa tensión sea moderada. Y la última, ¿qué le conviene, no digo al mercado, digamos, sino a la economía de un país como este, que continúe un nuevo periodo el gobierno en el cual está, o que venga otro gobierno con un sello de un gobierno anterior que ya se conoce o ya conocemos? Mire, yo creo que como economista profesional, director de un equipo de economistas que trabaja muy cerca del sector privado local y latinoamericano, lo mejor que puedo aportar a este momento de la Argentina son ideas y proyectos de cómo resolver los problemas, no para hacer consideraciones políticas. Lo que sí está claro, que quien gobierna a partir del 10 de diciembre necesita un plan de estabilización donde todos los brazos de la política macroeconómica vayan a combatir de manera gradual y persistente en un programa de cuatro años, bajar la tasa de inflación a un dígito, y modernizar las estructuras productivas, bajar los impuestos, una reingeniería del sector público, ampliar la base de tributación, mejorar los costos de transporte, bajar la tasa de interés, ese es el camino de la Argentina, quien lo implemente será una decisión política de todos los argentinos, y ahí me parece que cada uno tiene que elegir. Yo puedo aportar desde el punto de vista de un profesional de la economía. Perfecto. Redrado, le mandamos un abrazo y muchas gracias. Le mando un saludo para todos. Gracias por atendernos. Bien, Martín Redrado, expresidente del Banco Central, bueno, asesor, entre otras, y un hombre de consulta también.